M. José Llopis, finalista a Mujer Empresaria 2018 de CaixaBank Valencia. La alicantina María José Llopis Maruenda, consejera delegada y directora general del grupo Almendras Llopis, es la ganadora de la Comunidad Valenciana del Premio Mujer Empresaria 2018, impulsado por CaixaBank, y opta a representar a España en los IWCA Awards, según anunció la entidad. El galardón tiene como objetivo, contribuir a dar visibilidad a las líderes femeninas del mundo corporativo. Un jurado integrado por directivos territoriales de CaixaBank escogió a Llopis por su trayectoria profesional y empresarial. En concreto, destacaron su impulso de medidas de desarrollo sostenible y mejoras en responsabilidad corporativa. Desde las plataformas Edex y EcoBuddies, la empresa desarrolla nuevos retos en materia de sostenibilidad y en apoyo a la sociedad, sin olvidar la ética en los negocios. Tras la fase territorial, un nuevo jurado escogerá entre las 14 ganadoras territoriales a la representante española en los IWCA Awards 2018, la elegida competirá en Shanghái el próximo 9 de septiembre con otras 219 empresarias de 39 países.